Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Otra vez acá en el estudio mayor de Ecomedios, pero esta vez con ECOBusiness, el nuevo programa, el nuevo proyecto de Ecomedios que implementamos con Manuel, con Oscar Marbaso, con Carlos, atrás en operación, para contarte la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero esta vez va a ser algo más diferente, más dinámico. ¿Por qué? Porque va a ser una charla tipo debate, pero ojo que también va a haber tips, consejos y mucho, mucho dinamismo. Bueno, empieza una nueva temporada, piso 2, la valla al 900, Ecomedios, si tenés ganas de venir, podés venir manteniendo la distancia, vas a ver que está todo muy bien protegido. Pero nada, un placer de estar acá por quinto año seguido en Ecomedios para entrevistar y ahora nos vamos a meter en una empresa que te va a interesar. No, no te voy a decir la empresa porque la va a presentar él, porque seguramente estoy pero completamente así, seguro de que siempre tenés que pararte en algún lugar para trabajar, para tomar un café, para adelantar trabajo, para reuniones. Bueno, esta empresa que viene hoy seguramente te va a facilitar. Y es más, si te digo que incluso capaz te dan algún descuento, no lo vas a poder creer. Así que en un ratito, ya en un segundo, prepárate que arranca este nuevo ECOBusiness y esta vez con un invitado de lujo. Primer invitado del ciclo 2022. ¿Quién diría, no? Susana Jiménez, los grandes periodistas con la papeleta, ¿no? Mirá cómo avanza la tecnología, ¿no? Con el celular estoy acá. Y muchos dicen, Cris, ¿qué pasa? Que les leo porque no me quiero equivocar. Algo que sí es muy importante que me dijeron es que nunca te equivocas en los nombres y en los cargos de las personas que invitas. Así que yo prefiero pecar de seguro, pero leerlo y no equivocarme. Pablo de Filipo, quien es el CEO y confundador de Vinomad. ¿Es así? Perfecto. Guau, ¿eh? Gracias por venir. Primer programa de este nuevo ciclo. La verdad que un lujo. Estamos como para debatir, pero no vamos a debatir, ¿eh? Sino que me gustó. Acá cuando Carlos Manuel nos propusieron este estudio nuevo, con las mesas acá, me parece que me gusta. Espero que te sientas cómodo. Te estamos viendo ahí, te estamos viendo en las pantallas también, ¿eh? Perfecto. Bueno, primero, a ver, no les obligue la primera pregunta es, ¿qué es Vinomad? Ya lo dije al comienzo antes, ya tiré algo cuando presenté el programa, pero, a ver, quiero que me digas vos de la forma más sencilla, porque está mi vieja escuchando, a mi vieja le cuesta un poco la tecnología, así que quiero cuando se vaya a tomar un café a algún lado, bueno, que sepa que tiene otra opción más. Bueno, vos estuviste muy bien en el ejemplo, ¿no? Cuando decía siempre que haya, siempre tener un lugar cerca, en la calle, cuando tenés que sentarte a trabajar, y te cuesta a veces encontrar un lugar. Entonces, siempre tuvimos la experiencia de tener, o tirarse en el primer café que uno encontraba porque estaba cerca en una reunión para ponerse a trabajar, y siempre la experiencia no era la mejor. El McDonald's, el Burger, la YPF, la Axel, si tenés que nombrar marca, nombrá todo lo que quieras. Perfecto. Entonces, un poco la idea, en base a toda esa experiencia, lo que definimos como binoma, como concepto, es poder tener el alcance de la mano, siempre un espacio para trabajar en forma flexible, pero siempre como una experiencia. O sea, que no pase lo que nos pasaba, cuando hablábamos recién del ejemplo, de vas a un lugar y la conexión es mala, o te tomás un café, entonces ya te miran mal porque estás ocupando las sillas mucho tiempo. Que siempre la experiencia sea buena, ¿no? Así que por eso, y cuando digo al alcance de la mano, es literal porque es una aplicación que te permite mapear todo tipo de espacios, digamos, por cercanía, o por lo que vos necesites, a la reunión o a la reunión, bueno, distintas cosas que después obviamente te vamos a contar. Estamos viendo ahí, ¿no? En la pantalla, la aplicación de binoma. Me meto, bajo la aplicación y tengo 20.000 opciones. El Hotel Dyson de La Plata, por ejemplo, me aparece también en varios lugares. A ver, la sala de casa de gobierno, ¿cómo? A ver, teniendo en cuenta lo que dijiste, estoy en el centro, estoy cerca de la sala de la casa de gobierno, por ejemplo, yo puedo ingresar, ponerme a trabajar, ¿cómo pido? Le digo, señor, me pasa el wifi, por favor, como decimos en cualquier lado. ¿Qué servicio me brindás cuando yo tengo la aplicación y me voy al Gel Pizza de Palermo? Un saludo a Natalia y a Diego. ¿A Diego, no? Sí. Y a Diego, gracias que nos acompañan también. Bueno, es una buena pregunta, porque todo esto tiene su complejidad, no es un tema menor, porque primero, yo y yo ya tenemos casi 150 espacios ¿150? Sí, implementados. Nosotros queríamos tener para esta altura un poquito más de la mitad de eso, más o menos estamos entre 60 y 70 espacios, lo que teníamos planificado. se nos sumó a mitad del año pasado el tema del interior, el hecho de que había muchas ofertas del interior que nos llamaban para decir, queremos sumarnos, y la verdad es que, bueno, es una buena oportunidad para tener mayor distribución, salir un poco del ámbito, por decirlo de una manera. Porque, digamos, en definitiva, nuestro objetivo final va a ser siempre que vos tengas un espacio a no más de 10 cuadras de distancia, ¿no? O sea, obviamente es un objetivo ambicioso, es una poca más división a largo plazo, ¿no? Pero todo lo está haciendo hoy al mundo, y aparte que la pandemia por ahí aceleró bastante esto, el tema de la flexibilidad, de tener que viajar menos, de una cuestión más de la cercanía, del bienestar, entonces todo este tipo de cosas mejora. Pero, llegando a tu pregunta, vos te bajás la aplicación, y en la aplicación lo que te va a decir es, de esos 150 espacios, te los va a listar primero por cercanía, obviamente, o sea, vos estás cerca en capital, te vas a sacar los primeros de capital y los que estén más cerca tuyo. Después vas a poder filtrar si necesitas un espacio para sentarte vos solo a trabajar, si necesitas un espacio para recibir un cliente, si necesitas una sala de reunión, si necesitas un espacio que sea pet-friendly. Digamos, hay un montón de filtros que te permiten, digamos, configurar tu mejor experiencia. Nosotros somos bastante hinchas con el tema de la experiencia porque queremos que siempre sea la mejor experiencia en base a lo que necesites. Entonces, cuando vos encontraste tu lugar, estás acá en el centro, decís, bueno, no sé, hotel NH, que está dentro de la red, va a existir a trabajar. Y en la aplicación lo que vos tenés es tu propia clave de internet. Lo que tratamos es de evitar todo lo más simple posible para el usuario y para el lugar, ¿no? Entonces vos entras, y a tu pregunta, vos entras al lugar, y lo primero que vas a hacer es, te sentás, si es un restaurante, una confitería o va a ser restaurante de un hotel, ahí voy a tener mi clave, ahí voy a tener mi clave. Abrís la aplicación y tenés tu clave que es única para cada usuario. Cuando vos te logueas en la red Binomad, cuando ves la red Binomad, te aparece la opción de poner tu usuario y tu contraseña particular tuya de internet y con eso te conectás y ya arrancas. Lo único que vos interactuas en el lugar, cosa de hacerlo lo más simple posible, es al final, cuando pedís la cuenta, mostrás la credencial activa y tenés un montón de beneficios y descuentos, que va de un descuento económico hasta el uso de amenities o de beneficios especiales, un menú especial, no sé, hay un montón de beneficios de cada uno de los lugares, ¿no? ¿Cómo gana plata Binomad? Binomad tiene tres líneas principales de negocios, que uno es membresía mensual, en donde vos con una membresía para la persona física, por ejemplo, que está alrededor de mil pesos por mes, 980 final, y una membresía corporate, que ahí el precio varía dependiendo un poco de la cantidad, bueno, qué tipo de servicios necesitan. En primera línea, me ha mencionado, el segundo es la comisión por cada reserva, o sea, nosotros, los espacios comunes son de libre acceso y después hay espacios específicos que tienen un costo adicional, una sala de reunión o un espacio de coworking. Ese tipo de, digamos, de reserva tiene una comisión por cada transacción. Y por último, son las cosas más a medida. Hoy estamos trabajando mucho, especialmente en la última parte del año pasado, de trabajar con empresas generando contenido juntos. Ahí está. Desde una cuestión más de eventos, de contenidos, de charlas, de poder armarle espacios específicos para los equipos, con el tema de la vuelta a la normalidad. Ese es algo más de contenido y más de espacio. A ver, ¿cómo...? Se entendió perfectamente, ¿no? Yo sé que bajamos la aplicación, elegimos Gel Pizza de Palermo, nos vamos a Gel Pizza, pum, me pongo a trabajar con mi clave, que es personal, por formar parte de Binomad. Me pido una gaseosa, me pido una pizza, mientras laburo, listo. Pido la cuenta, ahí muestro mi tarjeta de membresía, y ahí seguramente tenga un beneficio, un descuento o algo, por el acuerdo que tengan. Así como trabaja Binomad. Exacto. Bueno, ahora vamos. Tenés Gel Pizza, viene mañana almacén de pizza, viene Tomaso, viene alguna otra empresa, capaz la tenés, capaz no, y dice, a ver, me gustó, yo quiero tener Binomad. ¿Cómo hacen para...? Las dos, ¿cómo hacen ellos para formar parte de la comunidad Binomad? ¿Y cómo hace Binomad para buscar clientes? ¿Tenés vendedores? ¿Vos te encargas de llamar? ¿Es el boca a boca? ¿Cómo después de tanto tiempo, cómo va fluyendo toda esa relación? Bueno, es interesante porque nosotros, por ejemplo, tenemos dos, como dividido en dos áreas, ¿no? La parte más de espacios, que es el relacionamiento y la adquisición de nuevos espacios. Que hay una persona, que es Dayana, que se dedica específicamente a eso, y después está la parte comercial, que ya directamente maneja, que es Juan Manuel, que maneja directamente la relación con las empresas. Ahí está. Llamando, barriendo y ofreciendo, obviamente, el servicio y recibiendo también muchas consultas. Porque lo bueno que estamos teniendo es que tenemos muchas consultas también, tanto de espacios como de empresas, para ver de qué se trata. Obviamente nosotros entramos, más allá de que la empresa tiene varios años de pensamiento, o sea, salimos hace menos de un año, pero de pensarla, fue pre-pandemia. Con lo cual, lo que está pasando es que justo entramos en un momento en donde obviamente la temática interesa, y la solución que nosotros estamos dando, obviamente, interesa también. Entonces, pero bueno, a tu pregunta es eso. O sea, tenemos un área que se encarga de los lugares. Los lugares en general los escriben a través de la página. Cuando no es un contacto directo de parte nuestro, vienen muchos pedidos directamente de la página, que tienen un apartado específico en binomad.io, que tienen un apartado específico para poder hacer los contactos. Y lo mismo las empresas. Guau, a ver, acá lo estamos entrevistando a él, te está contando la historia, te está contando. Ahora me va a contar cómo nace, por qué Binomad, cómo nace la historia, cuándo dijiste, esto tiene que salir ahora. Pero, a ver, algo muy interesante es cómo se metió en este tema, ¿no? Porque la pandemia hizo que cambie todo, 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 y va a seguir cambiando. Y ahí te dejo un tip que me parece que es muy interesante, ¿no? Perseverancia, porque seguramente no habrá sido fácil arrancar esto. No, por la nada. De hecho, siempre contamos cuando nosotros empezamos, a ver, nosotros empezamos con esto. Perdón, una cosa es vender, sí, tomá, tengo esto, tengo esto, es algo tangible que estás viendo. Pero, ¿cómo fue decir, mirá, esto es Binomad? Y esto te va a facilitar y te va a ayudar a vos, como a vos y al consumidor, ¿no? Sí, sí, porque aparte, nosotros cuando empezamos con esto, que fue, si no me recuerdo, 2018, sí, 2018 de haber sido que empezamos a trabajar con esto, a ver cosas que estaban afuera. Nosotros teníamos otra empresa, una agencia de publicidad, la tenemos, y nuestros equipos más jóvenes querían cada vez más flexibilidad, nos metimos en el mundo del coworking, con mis socios abrimos un coworking en La Plata, que es de La Plata, entonces los equipos de la agencia estaban ahí, y vimos que eso necesitaba cierta evolución. Digamos, eso era algo que estaba, pero ya estaba todo inventado en el tema coworking, y faltaba algo. Entonces empezamos a investigar a ver qué cosas podíamos hacer, cómo evolucionar, ¿no? Y salió el tema de Binomad, obviamente sacamos algunas ideas de afuera, y adaptamos, y empezamos a ver cómo lo llevamos adelante. Y lo que nos pasó fue que al principio empezamos a buscar inversores, solamente porque es un modelo startup donde uno se requiere levantar inversión, y cuando empezamos a avanzar en el tema, esto siempre pre-pandemia, ¿no? Se interesaban, pero no era algo que se venía dando de a poquito. Cuando logramos levantar inversión, me acuerdo que fue dos semanas antes de las elecciones de 2019. Que ahí, bueno, más allá de los cuales políticos, o sea, fue un tema de que hubo mucha incertidumbre, y de repente pasamos a cero en el contador que teníamos, ¿viste? Cuando vas centavo por centavo viendo, bueno, este acá entró, cuánto es el ticket de acá, bueno, de repente no tuvimos más. Pero cómo son las cosas que en realidad estuvo, bueno, porque después vino la pandemia, y nos permitió reacomodar un poco el producto en base a lo que se venía, y que incluso cuando recién empezamos, imagínate que nuestros lugares son hoteles, coworking y restaurantes. Cuando empezó la pandemia, se cerraron. Ya cerró todo, ya cerró todo, sí. Y entonces, bueno, se terminó. Y no, en realidad lo que pasó fue que nos empezó, digamos, era la oportunidad el poder andar otra vez, era la oportunidad poder lanzar un producto de estas características. Así que volvimos a levantar inversión y ahí arrancamos. Guau, guau. ¿Qué te parece, eh? Pará, todavía sigue. Quiero que me cuentes qué significa Binomat, pero esperamos para el segundo bloque, ¿te parece? Vale. Aguantanos un ratito que ahora volvemos y te va a contar primero. ¿Por qué Binomat? Te va a contar qué va a ser cuando sea grande, porque si ya hizo 20.000 actividades, qué va a ser cuando sea grande, y a ver qué otras novedades tiene preparado para lo que resta del año. ¿Resta del año? Recién arrancó. Para los próximos meses sería, ¿no? Pero un ratito, aguantame. La terraza de ese restaurante. Un excelente lugar para iniciar un gran plan. El nuevo mundo espera. Binomat. Work donde quieras. Arranca el segundo bloque, ¿eh? Arranca el segundo bloque, y bueno, vamos a preguntarle a ver qué significa Binomat. Pero antes, estás en Escobar, ¿no? Yo vivo en Escobar, sí. Escobar a Luján, ¿cuánto tiempo hay? Escobar a Luján. Bueno, el GPS te va a decir. Y hace bastante porque sí, porque tenga gracia, pero debe ser un... Bueno, ¿eh? Una hora. Sí, más o menos. Tal vez menos. Una hora, bueno. Bueno, Patricio Gato es el gerente general de Rodicio Campo Luján. No sé si lo conocés. No. Bueno, te va a estar invitando a vos y a tu familia para que vayas a disfrutar de un día de campo. Tremendo día de campo, te digo, ¿eh? 10 de la mañana, desayuno campestre con bizcochitos, con medialunas, café o mate. Media mañana viene la picada. Al mediodía viene el asado libre. Para Rizzo podés morfar lo que quieras. Media tarde ya te vuelven a meter de nuevo el pastelito, la merienda con el mate. Caballo, granja. ¿Cuántos horas me decís 20? Te iba a decir, no, no, no. Somos dos y un en camino. Así que por ahora... Entonces los tres pueden ir tranquilamente. Es más, si vas antes que termine febrero, bueno, vas a poder disfrutar de... Antes que termine marzo, perdón. Antes que termine marzo vas a poder disfrutar de la pileta, si tenés ganas. Así que gentileza de Patricio Gató, de Rodicio Campo, ¿eh? Y también te vamos a estar obsequiando impresionante. ¿Hace cuánto que no imprimís fotos? Hace mucho. Hace mucho. Y es un buen momento, así que... ¿Y cómo está el teléfono? Lleno de fotos, seguramente. Y esa panza debe estar también llena de fotos. Bueno, fotos para que puedas imprimir. Las fotos de los tres, fotos de tu mujer, de la pancita, y también para cuando nazca, Fushifilm, gracias a Víctor García Rosas. Bueno, te vamos a estar enviando el voucher por WhatsApp para que puedas simplemente les mandas un mail y automáticamente les manda las fotos y automáticamente las van a estar enviando a tu casa. Buenísimo. Así que, ojo, esto recién empieza, ¿eh? Tenemos muchas sorpresas y eso que es el primer programa, ¿eh? ¿Qué es Vinomad? Veo acá a Martín Pepa. Martín Pepa, sí. Influencer que también, un tipo que sabe mucho de tecnología, ¿no? Sí, la verdad que nosotros hicimos el año pasado un evento, una prueba, un primer evento que le pusimos, Vinomad Talks, que le diera un poco, era hablar de tendencias y demás, y Martín estuvo como moderador, muy piola, hizo muy buenas tomas y demás, se metió. Así que ahí está la relación, porque la idea es, como te contaba antes, ir haciendo diferentes eventos y contenidos vinculados con tendencias y con lo que es innovación, ¿no? Y vinculado, obviamente, con nuestro proyecto. ¿Los influencers ayudan acá? Sí, sí, ayudan, ayudan. Hay cosas que son, ¿viste? No es todo tan lineal. Por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con, porque trabajamos con muy buena gente en general, ¿no? Y trabajamos con un par de chicas que hacían temas de buen vivir, pero vinculados con la comida. Entonces, iban a restaurantes y sacaban fotos de la comida, muy lindos. Entonces, decían, bueno, nos sirve para traccionar y que puedan ver los lugares. Porque, la verdad, son restaurantes, nosotros restaurantes están buenísimos. Entonces, está bueno mostrarlos. Ahora, cuando trabajamos en esas campañas, en esas acciones, entraron un montón de pedidos de empresas. Ahí está, claro. ¿Por qué? Claro, la gerenta de recursos humanos o directora de recursos humanos o finanzas. Ah, hago la entrevista ahí. Ella, en la personal, en su cuenta personal, seguía a estas chicas, pero linkeaba después y decía, bueno, esto no puede ser para mi empresa. Entonces, lo que nosotros pensamos inicialmente para hacer una cosa directa a un segmento, en realidad iba para otro segmento. Para otro segmento y salió de maravilla. Espectacular. Bueno, ¿qué es Binomad? ¿Qué significa, perdón? No, que ya lo he explicado. Bueno, sí, sí, no. ¿Qué es Binomad? Bueno, es una también, o sea, nosotros inicialmente habíamos pensado el nombre que sea Nómade, directamente, o Nomad, para hacerlo, pensando que una empresa después escalar, hacerlo en inglés. Era imposible registrar esa marca. Era un despelote que era, digamos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos una modificación en la marca para que realmente después sea más fácil? Entonces pensamos en el formato más imperativo, es el ser Nómade, ¿no? Binomad en español es ser Nómade, o sea, darle esa, esa, ese imperativo de refuerzo de lo que es el concepto de ser Nómade, que obviamente es no estar quieto en ningún lugar, sino estar en movimiento, ¿no? Exacto. Mirá vos, ¿eh? Wow, ¿eh? De ahí viene por eso el loguito, si lo ves, que es como un camellito, digamos, ¿no? Es una N con una cabecita ahí, que ese viene de... Me gusta, acá los de este, Work. Work from anywhere, que también, cuando nosotros usamos eso, era una bajada que recién se empezó a usar a nivel global, porque era, bueno, es como una filosofía hoy de poder trabajar desde donde sea, y ahora es un, es como una especie de mantra, te diría. Es impresionante. Aparte los colores, el diseño, dinámica, por lo que veo acá en la aplicación, la verdad que, y aparte es fácil, que eso es muy importante, no vuelvo a decirlo, poniendo un poquito en broma el ejemplo de mi mamá, hay gente que la tiene clara y hay gente que a poquito se va allornando al tema de las aplicaciones, y hoy es toda aplicación, es toda empresa, por lo general tiene una aplicación, y en este caso, que sea sencilla, de poder tocar, meterte y poder consumir el producto, está bueno. ¿El nombre lo elegiste vos? No, no, trabajo en equipo, o sea, la verdad que dimos mil vueltas, la marca, el nombre, íbamos, veníamos, o sea, es todo un proceso que lleva su tiempo, porque en definitiva, al crear una marca, significa después que, bueno, esto puede ser muy bien, ¿no? Pero, digamos, uno como fundador o como dueño de la marca, quiere sentirse realmente identificado con su idea, entonces, bueno, no es un tema que sale así muy fácil. Es verdad, es verdad. Bueno, a ver, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, yo soy bastante grande, ¿eh? No, pero bueno. No, no, la verdad que para nosotros, más allá de que nos ha ido bien en general, digamos, en lo que hemos aprendido, este es nuestro proyecto, ¿no? La verdad que este realmente queremos que esté, estamos convencidos, pero no por una cuestión de fe ciega, tipo religiosa, sino pensando más en que realmente creemos que el producto es único, porque tiene cosas que son diferenciales de lo que hemos visto en general, estamos en un momento único también en ese sentido, y la verdad que, digamos, tenemos la ambición de poder escalar el proyecto fuera del país, ¿no? O sea, es un poco lo que estamos buscando ya para este año. Guau, ¿fuera del país? ¿Dónde, por ejemplo? La verdad que hoy sabemos que Argentina... Cuando decís estamos buscando, ya estás buscando y está buscando. Sí, 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 estamos en charla, digamos, porque realmente hay interés, es un, como te decía, es un rubro, es un sector que realmente tiene, hoy es bastante atractivo para inversores, a diferencia de lo que se piensa, hay fondos, lo que hay que tratar de llegar bien, de poder mostrar bien un buen producto, un buen proyecto, y la idea es, primero, salir a Latinoamérica, ¿no? Hemos tenido también algunos acercamientos con España, pero nos interesa salir a Latinoamérica con las ciudades principales, nos interesa mucho el mercado mexicano, que es donde estamos hablando ahora, algo en Brasil, y después algunos países centrales, digamos, puede ser una ciudad como Bogotá, Santiago, acotado ahí, tampoco va a ser una locura, porque no tiene mucho sentido, pero sí empezar a esto. Nuestra idea en Argentina fue validar el producto, Argentina tiene muchas condiciones interesantes, tiene un montón de infraestructuras, muy buenos hoteles, restaurantes, muchos lugares que a nosotros nos servían para poder trabajar, una cuestión obviamente de costo, obviamente en nuestro lugar, con lo cual nos servía mucho como validación de producto, pero como mercado se queda muy corto. Nos vamos, pero antes, GERS, Manuela James, Business Manager de GERS, la empresa clásica de alquiler de autos, te va a estar obsequiando un voucher también que te vamos a estar enviando, con tres días de alquiler, free, para que puedas ahí manejarte, si te vas a la costa un fin de semana o algo, dejas descansar al tuyo y te vas con uno de sus autos. Me voy con todo al final, me voy con un montón de cosas. Te parece, la idea es que no te hayas cargado, te vamos a mandar todo por voucher, te vamos a cruzar con ellos para que estés en contacto y obviamente también se relacionen, y quien te dice capaz pueden hacer algo en conjunto. Genial, bonito. Decirte gracias y antes de irnos va a ser la última pregunta a todos los invitados que vengan a este programa y es un consejo para aquel que está emprendiendo, para aquel que dice me cansé de este laburo, de las 15 horas, prefiero laburar las 15 horas para mí, y que vos ya has pasado por un momento que te ha costado, pero has lanzado un buen producto. Bueno, ese consejo para esa persona es tuyo, momento. Cada momento es diferente, o sea, nadie tiene, ni los más grandes emprendedores tienen la respuesta a todo. Yo creo que es un tema de tener constancia y saber que la frustración va a estar. Está el famoso valle de la muerte de todos los emprendedores que siempre llega a punto de decir, bueno, ¿y ahora para dónde voy? Y ahí está un poco la cuestión, es constancia, perseverancia. Pensar que cada cuestión es única, o sea, nadie tiene todo escrito y hay que arriesgar. Y saber que tenés altas chances de fallar y de fracasar es parte del juego. Pero básicamente es perseverancia, pensar, no tampoco arrojarse al vacío y pensar que, bueno, dejo todo y ya me olvido y arranco sin pensar. O sea, hay que ser planificado y pensar. Eso es básicamente. Pablo Di Filippo, CEO y cofundador de Binomad, estuvo acá en el primer programa del 2022 de Cobusiness. Hasta luego. Y en siete días nos encontramos con otro número uno que te va a contar sus historias que seguramente te van a interesar y te van a servir para los que estés emprendiendo o bien para conocer, como en este caso Binomad. Y quien te dice, bueno, metete en la aplicación y seguramente vayas a laburar, a disfrutar de una reunión, un coworking, algún evento, en alguno de los lugares donde ya trabaja Binomad. Hasta luego. Nos vemos. Gracias por estar.